Mi recomendación sería invitar a todos los productores para que se unan al programa de Impulso Bayer. El beneficio es muy bueno y hay que aprovechar al máximo las oportunidades que se nos dan para ser más productivo en nuestro campo. Sí, le recomendaría ampliamente que lo hagan, es muy fácil, no te quita nada de tiempo y es un beneficio bastante grande. De una manera u otra tenemos muchos beneficios que antes no los teníamos. ¡Gracias!